...que gozó de opciones desde el inicio, que son oportunidades muy marcadas como este remate de Salazar. Ahí está la reiteración, la encuentra para pegar la pelota que pasa muy pegado al palo izquierdo. Después llegarían otras acciones de riesgo a favor del cuadro nacional. Una serie de maneras de peligro para el equipo de Juan José Oé, establecida básicamente, reitero, en el buen trabajo de Correa en el medio campo, en lo que podía hacer Raimundo Mando. Para nosotros la gran figura del compromiso, Mando, cuando tuvo la pelota por el sector derecho, llevó riesgo, llevó prácticamente, no solamente fútbol al cuadro nacional, sino también desequilibrio en la línea posterior del cuadro de Salazar. Opciones las tuvo, este remate, gol, por parte del jugador nacional, encontrar la pelota bien peleada previamente por la torre. Pero no hubo mucho tiempo para la celebración, porque instantes nada más, después llegaría el tanto de Nafronó, el 1-1. Al minuto 12 marcaba Perú, y en el minuto 14 establecía el cuadro de Periquistán el tanto de la igualdad, el 1-1. De acuerdo, el primer tanto recibido por Hermosa en una cancha de masa ligada, una cancha complicada, una cancha donde era muy difícil controlar la pelota, por lo cual Hermosa se vio obligado a rechazar como podía de puño, y en alguna tenía que fallar, tenía que errar, y fue justamente esa, aunque después de los penales corregiría de manera increíble el error en el tanto. Aquí intenta, ante la llegada del cuadro nacional con Ávila, marcar un segundo tanto la selección nacional, que nada de la frente al arco y la pelota sobre el travesaño que va por encima. Un observa de Perú. Con toda la cantidad de llegadas, Marisol, que tuvo el cuadro nacional, ahora con Trujillo, con el sector izquierdo. Las variantes también funcionaron. Ingresa Trujillo. Jugadores, por ejemplo, como Correa, como la Torre, que hemos visto en su puesto, son jugadores inamovibles dentro del equipo, y no fue así. Empieza con la tajada Hermosa, y ahí se acabó el partido. Con esa tajada Hermosa, ante el remate de la Ciel, Perú clasifica, porque el resto fue personalidad, marcando a Trujillo. Después Ratzajó tomaba distancia y marcaba. El turno siguiente era para Muñoz, tampoco fallaba el jugador que tuvo la oportunidad de reemplazar a Chocola. Después el turno para Fuscolef, también marcando. Ruiz ejecuta y marca el huevito. Para el cuadro nacional, ojo, Hermosa, casi, casi, adivina más de uno, casi, ataja este, por ejemplo, por parte de Cachinó. Y el turno siguiente era de Raymond Manco, tomando distancia. Para la ejecución le pegaba Manco, y también anotaba para el cuadro peruano. Faltaba muy poco para ganar el compromiso. Faltaba que el remate último, el remate de Ávila, ingresara al arco. Y el guanusqueño no decepcionó. Le pegaba con mucha tranquilidad, en ningún momento se puso nervioso, marcando así el canto, que le dio la alegría a todo el pueblo peruano. Una alegría realmente increíble.